La walk it out, la walk it out, la walk it out Día jueves, día de estrenos cinematográficos amigos Y como siempre se los contamos aquí en NotiExpress Dos buenas propuestas llegan esta semana a Santiago del Estero Estamos hablando de Mascotas 2 La continuación de aquella muy buena y divertida película La vida secreta de las mascotas Aquí vuelven todos los personajes Max, Duke, Snowball también Para una nueva aventura Max va a visitar por primera vez al veterinario Ahí va a conocer al Dr. Francis y a sus pacientes Que son otros animalitos que tienen unos trastornos de conducta Una película destinada por supuesto a toda la familia Corro, y corro, y corro, y corro, y salgo y no llegué a ningún lado ¡Ningun lado! Hay alguien en mi caja de arena ¡Oigan! ¡Aquí hay premios! ¡Oh, man! ¡Tú sonido! ¿Alguno conoce al Capitán Snowball? Y aquí vamos ¡Una joven adentro! ¡Ah, Snowball! Oye, ¿y él está bien? No, en ningún aspecto No, en ningún aspecto No El otro estreno y uno muy esperado, amigos Tiene que ver con lo nuevo de la factoría Marvel De la mano de Sony En este caso estamos hablando de Spider-Man lejos de casa Tom Holland vuelve a interpretar a Spidey Después de los eventos ocurridos en Avengers Endgame Peter Parker en esta película está atravesando el duelo de haber perdido a su mentor Cosa que vimos en la película recién mencionada Está de viaje por Europa junto a sus amigos Y van a tener que enfrentar las responsabilidades de ser el único Avenger disponible en la Tierra Trabaja también en esta película Jake Gyllenhaal Que está interpretando a un clásico personaje de la saga de Spider-Man Que es Misterio ¿Qué es lo que te gusta, Peter? Off-world Captain Marvel Unavailable But I'm just a friendly neighborhood, Spider-Man Please, you've been to space What do you want, Peter? I want to tell a girl who I really like how I feel MJ I am Spider-Man I mean, it's kind of obvious Get on the jet Who are you? I work with Spider-Man You work with Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man New plan I work with Spider-Man Like, I don't care I work with Spider-Man Copy, Dust 본 enc gee Or you're featuring Spider-Man Or youn't like There's who are leading If To the To the To the To the